Precisamente empezamos en marzo ya este mes a la parte internacional de Crisanto y los demás atletas. Tenemos cuatro carreras muy, muy importantes que todavía dan puntos para el ranking olímpico, que será el 22 de marzo en Sarasota, una Copa del Mundo de distancia sprint. De ahí tenemos el 3 de abril una Copa del Mundo en Brasil. De ahí nos vamos a Bermuda el 18 de abril en una serie mundial. Y terminamos con Huatulco, una Copa del Mundo aquí en México. Y bueno, estamos preparados para las cuatro carreras y la preparación final y más importante de este año será Tokio 2020. Hay que seguir trabajando, seguimos enfocados, seguimos entrenando. Yo confío en que este tema del virus vaya cada día menos. Entonces seguramente yo confío que los Juegos Olímpicos estarán listos y los haremos seguramente en verano. Gracias por ver el video.